Nativo de Aguascalientes, Juan Herrera Luébano es padre y madre a la vez. A sus 48 años de edad, está orgulloso de Ana María Herrera Castillo, su hija, quien participó en las paralimpiadas que se realizaron recientemente en Acapulco. Ambos viajaron más de 16 horas para llegar al puerto donde Ana María participó por primera vez a nivel nacional, en la especialidad de Bokia, un reporte exclusivo de deportistas discapacitados. Sí, es la primera vez que salimos. ¿Cómo le fue? Pues desgraciadamente nos patalearon, pero pues aquí estamos. Como yo le dije a mi bonita, venimos a divertirnos, a gozar, usted juegue, porque si le digo, no, tienes que ganar, tienes que ganar, yo mismo la voy a presionar y en vez de que la ayude, le voy a dar un mal paso. Después de haber descubierto su talento, todos los martes y viernes, Ana María entrena a Bokia en Aguascalientes a pesar de los 45 minutos de camino. Ella es de mucha fortaleza, de mucha fortaleza, porque le digo, a veces yo me siento triste, y ella, pues, oye papi, mira, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Ella es la Bokia, pues, para que yo salga adelante. Mira papi, ya, ahora que se nos fue la mamita, pues, no siempre vamos a vivir con el recuerdo que es, pero no, no, vamos a caminar y vamos a ayudarle y a demostrarle que también podemos salir adelante. El participar en las Paralimpiadas de Acapulco fue un logro para Ana María y un gran orgullo para Don Juan, pero sobre todo, el mejor regalo del Día del Padre. Con información e imágenes de Adriana Covarrubias, corresponsal en Guerrero, Notimex.